¿Qué es la inmunoglobulina en saliva? 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 Ya que estas son proteínas, no son células, son proteínas que más o menos mis piernas y mi abdomen representarían las cadenas pesadas. Mis brazos serían las cadenas móviles de las inmunoglobulinas y mis dedos serían las cadenas, el sitio de fijación de los antígenos. Esto quiere decir que las toxinas y todos los productos que secretan las bacterias, que nos hacen daño, entonces esta parte de la inmunoglobulina lo va a fijar para que no se ande desplazando. Entonces el sitio de fijación del antígeno es muy importante que desempeñe en cavidad oral la inmunoglobulina a secretoria. Esa es muy importante que la tomemos en cuenta. Así es porque hay muchas bacterias en boca, es como esas ventosas que van absorbiendo lo que tienen al paso. Y en este caso hablar de células que pueden agredir nuestro organismo con la presencia de esta inmunoglobulina en boca, pues de alguna manera la primera barrera de defensa está muy bien hecha en boca. Sí, y aprovechemos porque precisamente esta inmunoglobulina se llama inmunoglobulina a secretoria porque precisamente está presente en todas las cavidades donde tenemos secreciones. En los ojos, las lágrimas, en las fosas nasales, las secreciones que normalmente tenemos. Están presentes las inmunoglobulinas en genitales. Ahí están presentes las inmunoglobulinas A y es muy importante en cavidad oral, que es el tema que nos ocupa a nosotros, pues hacer uso de ellas, pues ya están presentes en la saliva y es un beneficio que tenemos innato. De alguna manera, volvemos, tenemos que recaer y recalcar que mientras haya una buena limpieza en cavidad oral, con los beneficios que nos brinda la saliva, no vamos a tener ningún problema. No tendríamos, vamos a lo mismo, prevención, como dentista simplemente estaríamos diciéndole al paciente felicidades, está muy bien, nos vemos en seis meses. ¿Por qué? Porque la saliva nos brinda toda esa protección que es lo que requerimos en boca. Sí, por eso es muy importante ingerir líquidos. Decían que más del 95% de la saliva es agua, entonces es muy importante para usted y para mí, por ejemplo, un mínimo de dos litros de agua al día, que es lo que nos requieren los autores de fisiología médica, ¿no? Cualquier autor que ustedes lean nos requiere un promedio de dos a dos litros y medio de agua para un adulto de 70 kilogramos. Entonces, eso es importante para tener las condiciones de podernos hidratar en boca, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Insisto. En este caso, doctor, hablar de ese efecto que manejábamos ahorita, el efecto buffer que hay en saliva, hablar de toda la acidez y la alcalinidad que hay en boca, que muchos medicamentos, en este caso nosotros utilizamos anestésicos, también van a estar dentro de este rango. ¿Qué beneficio nos brinda la saliva, el mayor beneficio en el área del efecto buffer? Mantener la salud, la salud de la cavidad oral es muy importante. Los rangos que se consideran de este sistema buffer es mantener un pH neutro. Lo ideal, y que pocas personas, desgraciadamente, solo pocas personas lo tienen, es un pH de 7, con un rango de 6.8 a 7.2. Es un rango muy pequeño que nos hace decir que es el pH ideal, en donde no puedan proliferar las bacterias. Acuérdense que los términos de caries están cambiando actualmente. Antes en las universidades enseñábamos a los chicos que la caries era una enfermedad de infecto contagiosa. Ahora se habla que la caries es una enfermedad condicionante al pH. Así es. ¿Y de qué se va a hacer condicionante? Del sistema buffer que estamos hablando. Y tenemos una casa comercial que produjo una pasta dental con bicarbonato. Pues la retiraron del mercado porque no era necesario. Nuestra saliva cumplía la función buffer de que estamos hablando. Entonces la retiraron del mercado. Vieron que no es necesario, pues así es la vida. Y qué bueno que tuvieron la honestidad de retirarla porque no era necesario agregarle a un sistema que ya tenemos integrado en nuestra fisiología. Y hay muchas personas que utilizan o piensan que poniéndole al cepillo bicarbonato de sodio pues va a generar un beneficio mayor en el blanqueamiento de los dientes, se lo comentan. Pero ¿para qué si ya la saliva lo tiene? Si ya la saliva de manera fisiológica ya lo produce. Por eso es muy importante, como decía usted al principio de la plática, que se cumplan con los requerimientos de salud bucal y esto se va a dar en consecuencia por los componentes de la saliva. Lo mismo, visitar al dentista. Si por ahora tienen algún problema de lesiones cariosas o cualquier situación en boca, hay que restaurarla, hay que llevar la boca a salud, mejorar su cepillado y con las protecciones que nos brinda la saliva no vamos a tener ningún problema. Sí, claro. Recuerden que para poder ser sometidos a una cirugía corazón abierto, primero debe estar libre de enfermedad periodontal y libre de lesiones cariosas para que el cardiólogo pueda operarlas. Si les van a hacer un trasplante de riñón debe estar libre de focos infecciosos de cavidad oral por la diseminación que estas bacterias tienen y su relación con el tejido conectivo laxo de otras áreas del cuerpo. Entonces es muy importante la salud bucal en cuanto a estos requerimientos se requieren. En otras áreas de nuestro cuerpo, incluso a distancia, podemos los dentistas ser un pequeño eslabón de la salud integral, pero muy importante que desarrollar en funciones. Visiten a su dentista. Eso es muy importante. Creo que hay campañas que se enfocan a decirle al paciente en casa que vayan al dentista, pero tal vez falta ese refuerzo, o sea, decir por qué. Desgraciadamente las lesiones cariosas, si hablamos de ellas, cuando empieza la desmineralización es un proceso que no genera molestia, no genera dolor. Puede pasar el esmalte, la dentina y cuando empieza a generar un problema de dolores, cuando ya ven ese espacio, esa cavidad grande, negra y está cerca de la pulpa y es cuando visitan al dentista, no por una situación ya muy drástica. Exactamente, como lo mencionó usted, el esmalte es un tejido a neural, a vascular, a celular incluso. Entonces, podríamos decir que de alguna manera, si no estuviera la saliva, estaría desprotegido para la oclusión, la amortiguación que desempeña la saliva, es muy importante para la adhesión de los aparatos protésicos totales en nuestros pacientes geriátricos, odontogeriátricos, pues qué bueno que en las universidades ya se esté dando esta materia de odontogeriatría, porque es muy importante cuidar esa última etapa de la vida, del ciclo de la vida. En este caso, haciendo mención, doctor, de odontogeriatría, creo que no es una ley que la persona que llegue a una tercera edad deba llegar sin dientes. No, al contrario. Los dientes se pueden cuidar, así es, lo que usted comenta de los beneficios que tiene la saliva, hay saliva desde el niño hasta el adulto mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí. Mantener un buen cepillado, que es el tratamiento más económico que se puede tener dentro de la consulta. Un buen cepillado, es más, si no quieren pasta, que no le pongan pasta, simplemente el llevar bien el cepillo en boca nos va a beneficiar bastante. Regresar a la dieta fibrosa, doctor, es muy importante regresar a la dieta fibrosa, a la tlayuda, al pan bolillo, al pan de etla, al amarillo, etc. Tenemos mucha, mucha diversidad. Aquí tenemos una gama en Oaxaca de alimentos fibrosos, comer muchos vegetales es muy importante, porque esos tienen enlaces beta para los cuales no podemos desdoblar. Los enlaces beta y glicocídicos no podemos desdoblarlos. Es un tema muy amplio que creo que usted va a venir en otro programa para hablar de esos alimentos fibrosos que nos van a beneficiar. Agradezco su presencia, doctor, aquí en el programa. Desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto. No, no, yo lo sé. Y amigos, pues el programa ha llegado a su término. Recuerden, sonría hoy, que mañana es demasiado tarde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.